Buenas tardes, y en medio de la alianza de medios que se realizó ayer en el gran debate transmitido por el Canal Trump, los candidatos Holger Díaz y Carlos Fernando Sánchez anunciaron que habrá una unión para la candidatura a la gobernación de Santander. Irán juntos a las urnas el próximo 25 de octubre. Pues Carlos, la noticia que era esperada por diversos sectores del departamento, pues generó todo tipo de reacciones, sin embargo, aún queda por definirse. ¿Cuál de los dos será el candidato? Ante la expectativa de una unión entre Holger Díaz y Carlos Fernando Sánchez, la duda fue resuelta anoche durante el gran debate que transmitió el Canal Trump. La familia Aguilar va a ir unida el próximo 25 de octubre para la elección de gobernador. Y todas las fuerzas que eligieron a Richard Aguilar van a estar unidas alrededor de un solo candidato. Y es que desde que empezaron las campañas, la fusión entre los candidatos se vislumbraba como una posibilidad para fortalecer el nombre de los Aguilar y apostarle a la victoria el próximo 25 de octubre. Nos une amistad, como también me une con los otros candidatos. Estamos pensando que estas fuerzas que eligieron a Richard Aguilar, los diferentes partidos que hoy nos acompañan, hagamos unidad. En respuesta a la pregunta de la periodista Xiomara Montañez, el propio Carlos Fernando Sánchez fue quien confirmó la noticia. ¿Hay una unión? ¿Sí o no? Sí. ¿Candidato a unión? Sí, va a haber unión. Muchas gracias. El anuncio generó toda clase de reacciones y especulaciones en las redes sociales. Desde nuevos jingles hasta memes alusivos a la alianza de Hanber desde ya las intenciones de voto. Si esto fue una distracción o no para salir bien librados del debate, solo se conocerá en próximos días cuando los que toman decisiones lleguen a un acuerdo y anuncien.